¿Lista? Daban ganas de bailar, che. Tengo que decirte algo muy importante. Porque creo que vas a vivir una de las sorpresas más emotivas de la noche. ¿Sí? Sí. Vos nombraste algo antes recién de una relación muy especial que tenés con tu hermana. Y creo que puedo entenderlo porque también tengo una hermana. No somos mellizas, pero nos criamos juntas y... No me digas que va a salir mi hermana. Yo no sé, pero sé que hay una sorpresa para vos. Yo voy a decirle al director que... Todo suyo. Director, a ver si la podemos decir a mí. ¿Qué hacemos? ¿Miramos el monitor o miramos acá? Querida hermana, en estos 50 años quiero expresarte algunas cosas. Y temo sinceramente traicionar mis sentimientos y mi imparcialidad. Eres un ser único e irrepetible. Cuando a veces decís que has dado tu vida al público, Es verdad, agreguemos tus largos años de cine. Empezaste a los 11 años y no has parado hasta hoy. Haciendo honor a tu personal elegancia. Haciendo honor a tu personal elegancia, proverbial elegancia. Proverbial elegancia. Tus verdades, tus convicciones. No en vano sos tan amada, como hermana, tengo orgullo por tus logros y por el cariño y respeto mutuo. No quiero ocupar, chiquita, más tiempo en este homenaje. ¿Qué te parece si me despido con la poesía esa que tanto nos gusta a las dos? Invoca a nuestro querido pueblo. Mi vida fue de día y en enero, al aire libre, bajo un sol redondo, Encendido en la sombra de un macondo, feliz, santafesino y chacarero. El murmullo era el sonido de aquel piano y un pequeño carnaval como trasfondo. Andábamos corriendo por el fondo con una mandarina en cada mano. ¿Qué más puedo pedirle a la alegría si la vida era una vuelta a la manzana y nadie estaba muerto todavía? Mil gracias por tantos años de trabajo, de trabajos inolvidables y por regalarnos tu finura y tu delicadeza. Y lo sigo porque la emoción no me lo permite. Chao, hermana. La alegría. Me tomó de sorpresa esto. Me tomó de sorpresa. ¿Un poquito de agua, chiquita? ¿Un poco de agua? Me tomó de sorpresa. Nunca sale Goldi, nunca. Nos queremos tanto, tanto. Somos gemelas. Ella me comía, por eso me dicen chiquita, me comía. La panza de mi mamá me comía todo. Yo nací con un kilo doscientos. Por eso lo de chiquita. Y ella era la gordita. Y éramos tan idénticas de chicas que papá nos sentaba cada una en una rodilla y decía, ¿quién es? ¿Mi chiquita o mi gordita? Porque éramos idénticas, idénticas. Es parte de mi vida. Ella es mi hermana, mi madre, mi todo, mi todo. Goldi, para vos. Todo mi amor, querida. Todo mi amor. Cuántas emociones, chicos. Yo no sé si mi corazón resiste todo esto. Yo no sé si mi corazón ganó. Yo no sé si mi familia no se sinta menos,